Para quienes nos siguen en la cuenta de primera línea, queremos informarles que por segundo viernes consecutivo se instala el tianguis sobre la calle de los derechos humanos. Ese tianguis que estuviera durante nueve años en el Paseo Juárez el Llano, bueno pues ahora tiene su nueva ubicación sobre la calle de derechos humanos. Reporto para primera línea, Ernesto Rojas. Gracias.